Ay, a ver Foco Pretoriano, a ver Foco Viva la Salchicha, miren como tal Dichave y el Autodichave, momento para hacer contrarrevolución, ay, manda fuego, bueno, pasé por Sierra Maestra porque yo no lo podía creer, bueno, fui para allá para Sierra Maestra porque yo normalmente leo grama, pero hay que leer, mira, el Producto Interno Bruto Oriental, palestán, palestán, chaquido, yo puedo, yo puedo, yo vengo de allá, y me voy a leer Sierra Maestra que es el periódico de mi zona, ahí, el responsable, y veo un escrito de Olguita, Olguita Boleturre, y Olguita dice, porque ustedes se acuerdan todo esto de que ahora salió una vieja, mira Olguita, yo le hice a la vieja esa, es una cámara de vigilancia de esa de los CDR, una cámara viviente, eso lleva 25 años mínimo chivateando en el CDR que es el Comité de Dichave de la Revolución, chaquido, y aquello de Merizo, ay, yo Merizo, tú Merizo, ay, Meriste, Meriste, qué locura, Meriste, y entonces Olguita, bueno, porque ahora la orden, pero ya hay uno, hay unos chivatientes por ahí que han dicho, ay, yo también Merizo, pero bueno, pero bueno, el chucho ya se pasó, y entonces Olguita saca así la cara, porque ya M, S, S, no sé qué, tú eres una o esta cuello, y entonces Olguita dice, para quienes, en toda la cosa que, porque es como grama, palabra grande, grande, para que piensen que uno es inteligente, y dice, para quienes no estén informados, el decreto ley número 370 de 2018, mira, mija, todo el mundo está informado, porque ese fue el decreto, ese tipo, la ley mordaza, que uno no podía ni respirar, porque enseguida, ay, Minority Report, no habías cometido el delito, pero mira, donde están, que no se puede dar un like, no se puede, ah, no es, dedito para arriba, dedito, no, no, las redes, tú tienes que usarla para, bueno, las mieles del socialismo, a darle publicidad, pero bueno, dice Olguita, Olguita, Olguita Luñero, dice, el decreto lea sobre la informatización de la sociedad en Cuba, que es Narnia, 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 el combo remesa recarga, en su capítulo 1, o sea, mira como entra el decreto ley, bello, bello, la tolerancia, la democracia, la democracia, referida a las contravenciones asociadas a las tecnologías de la información y comunicación, en uno de sus incisos, dice, ¿qué dice, Olguita, qué dice, qué dice, qué dice, Olguita, qué dice, ah, quita la patineta, eh, Olguita, Olguita, mira, olvídate de los decretos, olvídate de la cosa, Olguita, mira, la dolarización, la inflación, la violencia, la pandilla, no hay aceite, no hay agua, no hay comida, hay dengue, y coi, y paludismo, y no hay arroz, y no hay azúcar, en Narnia, no hay azúcar, no hay café, bueno, sí, café hay, lo que no hay es chícharo, eh, chaquido, pero tú ahí en el decreto, pues me erizo, uy, no se puede, pues. En uno de sus incisos, dice, que es una violación difundir a través de las redes públicas, pero no son públicos, Olguita, Olguita, por favor, Olguita, déjanos hacer lo que no de nuestra reverenda gana y gusanear a nuestro gusto, deja que esa gente, esa gente va a seguir marchando el primero de mayo, pero deja que al mismo tiempo le digan a, pues, a Diego que no tiene casa, al menos, Olguita, ya no se, bueno, ya no se puede decir eso, porque entonces están cuatro baños en ese, ay, en el Código Penal Nuevo, pero ya me erizo, me erizo, el verbo eristar, me eristar, ay, ustedes están tan seguros de la revolución que no se puede decir me erizo, ay, mira, yo me erizo, ay, yo me erizo, ay, yo me erizo, bueno, de transmisión de datos, información contraria al interés, la moral, mira, la orden de combate está dada, a la calle los revolucionarios, atentando contra la moral, uy, situación coyuntural, resistencia creativa, Olguita, ponte pa' esto, Olguita, ¿qué punto tú eres, Olguita? Olguita, saco el churre, bueno, contraria al interés, la moral, las buenas costumbres, ¿cuál costumbre, Olguita? Olguita, ropa vieja hecha con caca de fongo, fongo estímulo, tomate estímulo, cebollín estímulo, atentando contra nuestra moral, ¿cuál moral? que la otra cantó borracha, la guantanamera, y está dando el pliegue, el hijo del pliegue, el nieto del pliegue, para comprarle cartera al otro punto, ay, Olguita, la buena costumbre, la integridad de las personas, ¿cuál integridad? Si ahí el presidente, pues, todo adeo, Pumaboy, Limonado, Limolingo, el presidente de la República de la Remesa, Olguita, dijo hace dos años y medio que no iba a dolarizar la economía, mira, guay, guay, la integridad de las personas, como dice el refrán, a buen entendedor, pocas palabras bastan, Olguita, se llama chantaje en mi casa y en la tuya, Olguita, mantén tu latón, como dice el refrán, mantén tu latón con papas, Olguita, porque mía, porque mira, no me voy a poner a hablarte de cosas serias, no me voy a poner a hablarte de cosas serias, te voy a decir nada, Olguita, que desde que yo tengo uso de razón, o sea, más o menos alrededor de los 6, 7 años, en Santiago de Cuba, que es la ciudad, mira, del Sierra Maestra, del periódico Es Insulso donde tú escribes, eso, punto, ahí hay un dengue, pero un dengue, mami, que yo tengo mi perra asma más agudizada por la cantidad de, mira, uuuh, camiona de fumigación, ustedes no han podido con un moquito, Olguita, y después dice abajo, porque yo nunca, como diría, fulana de tal que otra, o lechurre como tú, yo nunca me burlaría de una señora, porque dijo, me dijo, yo sí, yo sí, Olguita, y lo demás cubano también, y de ti también, y de todo lo que no se den a respetar, bien, era eso, a ver, foco, viva las salchichas, miren en lo que pierden el tiempo, y eso, uy, en los medios de difusión masiva, así, el ridículo, lo importante es eso, te pagan en MLC, no, te pagan en CUP, vives en MLC, pero, que no se te ocurra decir nada, nada, que tenga en el medio de la frase, un erizo, esas son las prioridades, la cosa importante en Narnia, echa el surrealismo bello, 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 vayan por más.